Querido Rogero, ¿conoces por supuesto el concepto de las grandiosas? Por supuesto, las mejores voces. Fabuloso, bueno, pues ¿qué harías si te digo que existe Grandiosas, el musical y que estrena este sábado? Iría a verlos. Pues es justamente lo que nos recomienda Martín Farfán, que estuvo con todo el elenco hace unos minutos para Venga la Alegría. ¿Te parece si lo vemos? Vamos a verlo. Así es familia, Venga la Alegría y compañeros en el foro. Bueno, exactamente, nos encontramos justo en una nueva aventura teatral, Grandiosas, el musical. Y por supuesto me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta familia maravillosa. Yo creo que Grandiosas, el musical, es la oportunidad que va a tener el público para poder disfrutar un espectáculo, que es una historia, es una historia de cuatro mujeres protagonistas, pero que después también están vinculados los galanes, en donde cada una de nosotros tenemos un personaje que ahorita les vamos a decir. El mío es Lupita, que es una mujer emprendedora, una mujer que es súper trabajadora, triunfadora, pero no le va muy bien en el amor porque solamente ha comprado a los hombres. Es un espectáculo muy completo. En tu caso, Patti, ¿quién eres tú? Pues mira, mi personaje es Lupe, que es una mujer que ha cerrado su corazón después de una relación fallida, una decepción, cierra su corazón por mucho tiempo. ¿Y cuántas mujeres no hay así que se dedican o ponen pretextos que si él... Es que no tengo tiempo para el amor por el trabajo o por mis hijos o por esto? Y en esta obra de teatro, esta mujer se da cuenta que ella sola había estado atentando contra su vida. Es una historia muy linda que me está encantando representar. Obviamente no tiene nada que ver conmigo porque yo estoy muy contenta con mi familia y mis hijos. Pero allá afuera hay muchas de esas historias. Hay muchas historias allá afuera que pasan por eso. Van a haber transiciones de conciertos espectaculares donde van a ustedes también cantar con nosotros. Entonces estamos muy entusiasmados. Laura. Bueno, pues yo voy a rezar por la salvación de las almas de todos ustedes. Porque lo mío, lo mío es estar cercana a Dios. Guadalupe es un personaje que está siempre pendiente del que dirán. Está siempre rezando, siempre guardando las apariencias. Siempre es una mujer que su vida es perfecta, no le falta el amor. Está satisfecha con su esposo, da clases de catecismo. Es una mujer impecable, fue inmaculada. Y ustedes tienen que venir al teatro para ver si es cierto todo esto que dice ser doña Guadalupe. Estamos muy contentos y yo siento una presión deliciosa. Vas a decir que soy masoquista. Pero como hay pura estrella en este escenario, me inspiran y me motivan para estar a la altura. Yo a todo esto le agregaría porque es una historia de Hugo Mejuto evidentemente. Pero sucede en un lugar tan peculiar donde esta mujer tiene mucho que ver. Y es justo en un baño, ¿no? En un baño. ¿Quién eres? Yo soy la señora que atiende el baño. Imagínense todo lo que yo escucho. Pero yo voy y le platico al público mis secretos que oigo ahí. Si va a estar muy divertido. Y les vendo de todo. Hasta mezcal les voy a vender en un momento dado. O sea, el mío. ¿Y los caballeros? ¿León? Sí, bueno, yo, mi personaje es un superhéroe. De esos que son de la vida real, de los que existen en la vida real. Que se juegan su vida para salvar otras. Una producción increíble, un montaje excelente. Vengan al teatro y se van a divertir muchísimo. Esa es la idea, la van a pasar muy bien. Yo voy a agregarle algo. Va a ser el bombero más guapo de México. ¡Ufue! ¿Qué tipo de fuegos y qué cantidad de fuego va a apagar? Hay que venir a descubrirlo. Exacto. Rafa, en tu caso. Bueno, gracias. En mi caso, mi personaje llega como una figura celestial y llega en un punto muy importante donde los personajes que están en escena están a punto de detonar una catarsis. Entonces llega a darles como una esperanza. Pero al final hay un giro ahí 180 grados y se convierte en un dolor de muelas, por decirlo así. Entonces la gente la va a pasar muy bien. Van a cantar muchísimas canciones. No les vamos a decir cuáles, pero van a cantar muchísimas canciones. Y la verdad es un honor estar en un escenario con gente que admiro. Es el elenco que querías, ¿no? Entonces ahí está lo que soñabas. Y es lo que quieres darle al público también. Es un equipo donde pocos, hay esta energía, esta vibra y tanta disposición. Y eso solo lo hacen las grandes estrellas como los que tengo. Teatro Manolo Fábregas. Este sábado 5 de noviembre pueden venir ya a comprar los boletos en taquillas, en Ticketmaster. Precios súper accesibles desde 400 pesos. Tráiganse a la familia porque de verdad vale la pena cantar con todos. El cantar es realmente llenar el alma y los corazones. Finalmente les pregunto al elenco, ¿contentos y es el proyecto que querían para sus carreras en este momento? ¡Sí! Ahí está. Hugo, por favor, de pie. Porque ahí le va la patada de la buena suerte para que esto funcione. Para que esto funcione y se llene. Salió del baño de mujeres y mi reputación voló. Y agua de mi mañana mueres. Es otra dimensión, lo juro. Y todo pasa en un baño de mujeres. Desde este escenario, que por supuesto les va a ir muy bien, regresamos al foro. Venga la alegría, compañeros. ¡Veniciosas! ¡Veniciosas! ¡Veniciosas del musical! ¡Bravo! Un gran elenco. Saludos, Pati Manterola, Leira Núñez, Laura Flores. Bueno, un gran elenco. Están por allá grandes amigos. Arturo Carmona, León Peraza también. Maya Caruna, por supuesto. ¡Maya Caruna! ¡Maya Caruna! ¡Veniciosas del musical! Una joyita que vengan a Quiero Cantar, muchachos, porque también es una buena forma de dar promoción y estar en el escenario más importante las mañanas, mi Roger. Y hablando...